Preparando herramienta calentando motores porque vamos a hacer un postre de estos que se hacen virales que son una auténtica pasada de sencillos, perfecto para hacer con niños y que luego encima lo más importante está tremendo porque todos estos postres que vemos por internet, si luego los haces, ¡ay qué bonicos son! y te los metes a la boca y dices, ¡eh! pues no valen de nada, pasas un ratico bien viendo el móvil o el ordenador pero luego hay que hacerlos y que sean buenos y es el caso de este postre unas rosas de pera con caramelo de canela, van a estar espectaculares, ¡ojo! coronado con heladito de vainilla veréis qué sencillez de ingredientes, tenemos dos placas de hojaldre de mantequilla en la nevera que es su sitio natural hasta que lo usemos y aquí cuatro peras, coged cuatro peras de las que más os gusten yo he ido a la frutería y teníamos peras de agua, que son estas, pues perfectas ralladura y zumo de limón y pondremos cuatro partes de azúcar por un toquecito de canela simplemente que ese azúcar, ese azúcar se tiña un poquito de canela pondremos 50 gramos de mantequilla que tenemos que derretir para poder pintar el hojaldre y sale una maravilla de postre espectacular de hecho es con lo primero que vamos a empezar vamos a poner a derretir la mantequilla por aquí tranquilamente, chinachana y con agujerico en el papel film para que no nos lo ponga todo perdido insisto, esto es un postre que habréis visto seguramente por internet pero pasa muchas veces, lo sé, porque no he parado de hablar con gente a la que le encanta la cocina que ve muchas recetas en las redes y dice, esto está muy guay pero realmente estará rico, funcionará, es muy chulo, muy visual pero luego en la boca, ¿qué pasará? bueno, pues ya está la pera limonera para cribar todas aquellas recetas que yo tengo buen ojo, la verdad, para estas cosas que para algo llevo cocinando 25 años si no, algo malo pasaría bueno, pues el caso, lo que os quería decir que al final, cuando desarrollas el ojo dices, esta receta han hecho trampa aquí, esto, muy bonito pero luego, el sabor, muy normalito aquí mucho queso haciendo hilillos pero luego no merece la pena que eso es una trampa muy común cuando quieres obtener muchos likes la gente que lo quiere hacer, que no es el caso pones siempre queso que funde o huevo, todo coronado con yema de huevo y que se rompa y eso es un clásico de las trampas en internet y luego dices tú, pero si lo que ha hecho no merece la pena simplemente que hay una yema de huevo que funde o unos hilillos de queso y entonces ya suben los likes está comprobadísimo, de verdad bueno, a lo que estamos esta receta es muy sencilla y funciona lo que vamos a hacer cogemos la perica que ya está lavada vamos a cortar por la mitad no tienen que ser excesivamente maduras tienen que estar bien no tienen que estar ni mucho menos de estas que rascan en la lengua pero tampoco tienen que estar especialmente maduras porque si no van a soltar demasiada agua así que cogemos por aquí y retiramos el corazoncito de la pera muy bien el corazón de la pera ahí está una vez que tenemos esto cuchillo bien afilado y vamos sacando láminas finitas no muy gruesas porque necesitamos que tengan flexibilidad que no vamos a poner mucha pera en cada rosa de hojaldre con lo cual cuanto más finica esté la pera mucho mejor que buena está por cierto ¿peláis la pera o no peláis la pera? este aquí la cuestión porque yo era de los que pelaba la pera hasta que al final dices oye, ¿por qué estoy pelando la pera? lavo bien la piel me la como y digo pues si me gusta si tampoco me molesta y no tiro la piel de la pera que me fastidia siempre tirar comida a la basura así que no pelo la pera también os digo que yo no pelo el kaki que igual no soy un buen no soy un buen parámetro que soy un poco pues eso como una cabra de monte por aquí perica pelada soltamos los gajos mirad que bonicos han quedado hombre también te digo que si pones así la pera la piel entra más fácil como es tan finita ¿verdad? pues entra más fácil y lo comento en alguna ocasión yo a mi hijo le he acostumbrado a comer la fruta con piel y se la come tan tranquilamente la manzana la pera el plátano el plátano no pero todo se andará el plátano no bueno por aquí lo mismo vamos a ir haciendo esto con todas las peras y antes de que se nos oxiden voy a hacerlo rápido y antes de que se oxiden echaré ralladura de limón para dar sabor y zumico para que no se nos oxiden y remuevo y pasamos a cocinarlas muy brevemente veréis que chulada venga ralladura para dar saborcito ya tenemos ahí la pera cortada bien finica y ponemos unas gotas de zumo para evitar que se nos oxide cuidado con las pepitas que no quede ni una perfecto lo tenemos limpiamos cuchillo ponemos papel film y fijaos en vez de cocer esto se suele hacer cociendo y de hecho en las recetas suele venir así cociendo en almíbar la pera pero al final pones a cocer agua con azúcar no hace falta la pera está súper dulcecita está muy rica y hay otra manera mucho más económica rápida limpia y sencilla y todas esas cosas que acabo de decir y más para cocinar brevemente la pera y que coja flexibilidad lo primero meneamos con papel film para que se reparta el limón buen truco este en vez de menear con las manos y romper la pera coges papel film para que no salga volando y os manche a todos y ya tenemos cada pera con su parte de limón y nos vamos al microondas al microondas sí otra vez más si no ya sabéis que tenéis que cocerlo simplemente en aguica y listo pero de esta forma mucho mejor ponemos en el microondas calculo que un minuto será suficiente dejamos reposar hasta que enfríe con el papel film puesto y vamos a ver que la pera está no cocinada ni mucho menos pero ya está blandita y flexible y de esa manera podemos doblar y hacer la rosa luego lo entenderéis mejor va a tener muchos likes esta receta en la pera limonera por aquí mientras tanto mezcla torrigera mezcla torrigera es que en realidad es lo que es cuando veo azúcar y canela la cabeza se me va pues a la torrija directamente a la que es del sábado y a esta también a la de semana santa vamos a coger soy muy de canela sé que hay a mucha gente que le resulta hay a gente hasta que no le gusta la canela me llama mucho la atención me parece una especie súper agradable pero claro para gustos colores el caso es que haya mucha gente que no le va preguntad antes y ya está y si no que se adapten mezclamos azúcar y canela de una forma relajante tiene que tener cierto colorcito marrón en azúcar con esto vale ya tenemos azúcar acanelada o canela azucarada como lo queramos decir y un dato que no sé si lo sabíais en la canela es una especie dulce es una especie que te la metes a la boca y tiene toquecito dulce y ojo si te metes mucho a la boca también tiene toque picante la canela es picante si te metes mucho a la boca muy bien vamos a ver cómo va esto por acá miramos un poquito podemos sí vamos a quitar un poquito el papel film mirad cogemos la pera y veis que tiene flexibilidad veis que sale un ligero vaporcito es más que suficiente para volver a dar un veneíto dejar reposar hasta que enfríe sacamos el hojaldre de la nevera y empezamos con la operación rosas de hojaldre y pera venga desenfilmamos la pera con esta bandejita de cuéntame madre mía qué bonita es qué chula va mucho la vajilla antigua también esto es reciclaje y vamos al lío con nuestras rosas en el mar lo que vamos a hacer qué bonita canción de Masil luego me animo con ella tenemos hojaldre de mantequilla y fundamental como siempre que sea de mantequilla que es el bueno que es el que sabe rico que es el que es calórico igualmente pero más sanote vale el hojaldre es caprichito pero si lo comemos lo comemos bien muy bien este es un buen truco cogemos quitamos el papel y le damos la vuelta a ver si no al final se te acaba pegando por obra y gracia del calor que emana de tus manos que bien hablo a veces cortamos por la mitad todas estas placas suelen tener la misma medida casi siempre así que cortamos por la mitad y cada mitad la cortamos en otra mitad y así de esa manera nos salen clavadicas bueno no sé si clavadicas pero bastante ahí estamos una placa otra y otra y vámonos al lío vamos a ver cómo montamos una rosa fijaos lo que vamos a hacer pincelete iranzo dinamismo vamos allá pintamos de mantequilla derretida la placa de hojaldre además le ponemos esto lo podemos hacer casi mejor con la mano que así repartimos mucho mejor taca 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 la mezcla de canela y azúcar maravillosa y ahora vamos con las pericas para que esto quede bien tenemos que poner peras de mitad para arriba que sobresalgan y con la piel a la vista y superponemos una media luna de pera con la siguiente una media luna de pera y la siguiente y así hasta que lleguemos al final cuanta más pera pongamos más rico va a estar esto es así porque si no el hojaldre está muy bueno pero el toque de la fruta está realmente rico por eso es importante cortarlas finitas porque si no se va a hacer un barrizal que para qué y no vamos a poder plegarlo más cosas importantes volvemos a poner un poquito de azúcar encima de la pera muy bien y ahora doblamos el hojaldre tapando ligeramente la pera pero sin llegar hasta arriba muy bien presionamos que se doble bien veis que sobresale un poco los pétalos porque esos son los pétalos pintamos de nuevo con mantequilla china chana postre ligero no es bueno sí que es ligero entra muy bien pero postre light no es es un día de fiesta y además en el primer plato ya hemos hecho algo sano lleno de vegetales de vitaminas con legumbre o sea que ahora toca el caprichito otra vez azúcar y canela cuchillo muy bien y empezamos a doblar y aquí llega la parte más importante no presionéis que hay veces que el cuerpo te pide apretar esto apretar que aragones que soy esto muy bien y lo tenemos ta 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 chan ta 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 chan última operación pero no menos importante en las orillas pintamos de mantequilla pintamos la pera también con mantequilla azucaramos un poquito más por la parte de arriba on the top y en estas flaneras que seguro que tenéis en casa en algún rincón de alguna estantería olvidadas vamos a hornear nuestras rosas de pera cogemos agregamos un poquito de azúcar a la parte que se ha mantequillado y esto hace una especie de caramel y sasado antiadherente que término más maravilloso encestamos y esto una vez que tengamos todas las flaneras completadas irá al horno ¿cuánto tiempo? 200 grados alrededor de 25 minutos vigilad bien sobre todo que no se nos quemen las rosas que la liamos parda la, 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 la rosas en el mar la, 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 la rosas en el mar que bonita canción de Masiel que yo creo que todas sus canciones incluían la, la, la ¿has visto la coreografía a la par? que sacaba las rosas casi se me caen también os lo digo os recomiendo no hacerlo bueno tenemos helado de vainilla tenemos las rosas los moldes queman también os lo digo así que hay que ser de movimientos rápidos y a poder ser sexys también ¿por qué no? pasamos el cuchillo por las paredes este postrecico está bueno o frío pero sube muchos muchos enteros si lo comemos caliente la clave es no quedarte agarrando el molde durante mucho rato porque entonces te quemas ahora bien si lo haces así esto es como los que pisan las cenizas estas ardientes el truco no es que tengan superpoderes ahí que el Jiménez tampoco tiene nada que rascar el truco simplemente es pasar rápido a menor contacto menor tiempo de contacto pues menos posibilidad de quemarte y una vez que hemos rascado las paredes metemos una cucharica y intentamos sacar venga vamos a darle ahí os prometo que sale ahí lo tenemos retiramos el sobrante hojaldrico para que quede bien cookie y nos vamos al plato toma 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 está muy cookie y está muy bonito pero ¿qué os parece si le ponemos un poquito de helado de vainilla y con el calorcito de la propia tarta de manzana el helado se va derritiendo y se va metiendo entre los pétalos de pera que es al final lo que es venga cogemos por acá bolica de helado de vainilla venga ponte por aquí ya cae ya ahí lo tenemos y rematamos la jugada con unas hojitas de menta una por aquí y otra por acá ¿qué os parece esta maravilla de postre? a mí me parece un escándalo es viral sale en internet pero el caso es que funciona cuchillo y tenedor y a disfrutar rosas de pera y ojalá ¡Suscríbete al canal!